Siga, siga, adelante, no se preocupe, vaya despacito, ya la alcanzo ¡Oye! ¡Oye, devuélvame eso! ¡Giovanni! 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 ¡Giovanni, qué pasa, Giovanni! ¡Giovanni! Señora, 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 yo, yo, mira, por favor, necesito, necesito, necesito que me guarde esto, por favor, unos minutos, yo regreso enseguida, ¿sí? ¿Qué le puso a mi papaya? ¿Qué es esto? Señora, no vio corriendo por aquí un chico ¿Un chico? Sí, un chico, no lo vio corriendo por aquí No, no, pero lo que sí vi son estas deliciosas frutas, desea comprar Señora, le estoy preguntando si vio un chico corriendo por aquí, ¿estás segura que no lo ha visto? Sí, sí, no, no, no vi nada Pero están muy frescas las frutas, desea No se va a escapar con mis huellas ¿Dónde estás? ¿En qué me metí? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Dónde está? No vas a escapar de mí, cuando te encuentres me las vas a pagar Por fin lo perdí Espero no volverme a topar con ese tipo jamás Ahora sí he recuperado las joyas ¿Dónde se fue? No puede ser que me esté pasando esto a mí ¿Pensaste que podías escapar de mí? No sé de qué estás hablando Entonces te llevaré con la policía a ver si se te refresca la memoria Hazlo entonces, no te conviene Mira, no estoy para perder el tiempo con nadie ¡Entrégame mis joyas! Pues no puedo, aunque quisiera no puedo, porque ya las perdí Me entregué mis joyas, no estoy para jugar contigo ¡Mis joyas! ¡No son tus joyas! ¡Entrégame mis joyas o te llevo con la policía! ¡Suéltame! Ya te lo dije, no te conviene A ver, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que no me conviene? Por favor, sé perfectamente que te quieres aprovechar de esa señora Y no lo voy a permitir, ¿ok? Mira, esa señora es mi tía Si no sabes lo que está pasando, mejor cierra tu boca Y el único que se está llevando lo que no le pertenece Eres tú ¡Entrégame mis joyas! Yo escuché perfectamente cuál es tu plan Ahí está mi querida tía Pobrecita, no voy a permitir que empeñes tus joyas Porque van a ser para mí Como ahora ella cree que está en bancarrota Firmará cualquier documento Y así finalmente todos sus bienes serán solo míos Tía Lolita Tía Lolita, ¿qué hace por aquí? ¿Giovanni? ¿Giovanni eres tú? Claro, tía Lolita ¿O acaso tiene más sobrinos? No Tú sabes que eres el único pariente que me queda Y al cual yo le tengo demasiada confianza Gracias, tía Usted como siempre es tan querida Pero dígame, ¿por qué salió sola? ¿Era que me espere? No quiero causarte más problemas Además, quiero ir a poner en prenda estas joyas Porque tengo que pagar muchas deudas Déjenme ver Mire, tía, no se preocupe Yo la llevo, ¿le parece bien? Ay, tú como siempre Tan considerado Sí, tía querida Ay, tía, qué pena No se ha dado cuenta Pero estas joyas no valen de nada Es pura bisutería No le van a dar un centavo por esto Ay, no, no No me digas eso Si eso me regaló tu tío Él me dijo que eran de mucho valor Eran oro puro Pues, tía Lamento informarle que la estrellaron Y el tío, además de dejarla endeudada La dejó con joyas falsas que no valen para nada Ay, no, no, no me digas eso Porque mío me quedo en la calle No se preocupe, tía Su sobrino hará cualquier cosa Para que a usted no le pase nada malo Pero, vamos, la llevo mi carro Siga, el carro está más adelantito Siga, sí Adelante No se preocupe Vaya despacito Ya la alcanzo Oye Oye, devuélveme eso Te voy a enseñar a que no te metas en lo que no te incumbe Dame mis joyas ahora ¡Muévete! No puedo creer que existan personas sin escrúpulos Que no tengan empatía por su propia familia Y yo lo veo Y no lo creo Tía Señora, ¿usted puede ver? Tía Tía, pero tú no podías ver ¿Qué está pasando? Eso te hice creer Porque no podía entender que tú estabas acercándote a mí Solo por el interés de la herencia de tu tío Yo quería compartirla Pero al verte que eres tan ambicioso Seguro dije No vas a aceptar la mitad ¿La mitad? Tía Tía, o sea Tú querías darme la mitad de toda la herencia Tía, por favor Vamos a la casa Te llevo en el carro Y te juro que te doy una explicación de todo esto No hay ninguna explicación Esta fue la última prueba Y no la pasaste Me duele mucho que tú siendo mi pariente Me trates de esta manera Si quieres tener dinero Ponte a trabajar Y así lo tienes Y por favor Dame las llaves del carro ¿Carro? Oh, tía Por favor, el carro No, por favor, tía No hay Pero ni por favor Dame las llaves Tenga, señora Fuiste muy valiente hoy Gracias ¿Y dónde están mis joyas? Señora, yo Respecto a eso, mire Hay una explicación, ¿sí? Aquí había una señora Que estaba vendiendo frutas Y entonces había Yo cogí y corté una Una papaya Y pues ahí fue donde la guardé Pero ya no está Y no sé qué pasó con la Con la papaya, no sé ¿Esta papaya? Sí, sí, sí Ve Aquí está, justo Solo que están Un poquito sucias Ustedes dos Son unas maravillosas personas Y yo Voy a premiarlos Por esto Y sobre todo Por haberme ayudado a mí Que no me conocían No, señora Mire, yo solo hice Lo correcto Lo habría hecho Por cualquier otra persona No quería que a usted Le pasara nada malo Y yo solo Escondí la papaya Ay Tienen un corazón Maravilloso Voy a recompensarlos Soy Loli Sánchez Mi nombre es Alan Un gusto, señora Loli Y yo soy Vicky Saben Necesito un chofer Y quizá Tú querrías tomar ese puesto Tienes el trabajo asegurado Señora Yo se lo agradecería muchísimo De todo corazón Porque llevo un buen rato Buscando trabajo Y Vicky Veo que tu puesto Es muy pequeño Quizá Tendrías algo más grande O una bodega Donde vender tus frutas Yo podría ayudarte ¿Lo estás diciendo en serio? Ay, yo estoy con un ángel La honradez Es algo muy difícil De encontrar en este tiempo Y veo que ustedes Lo han mantenido Ese valor tan maravilloso Como es ser honrados Pero bueno Dejemos de hablar tanto ¿Y qué les parece Si los invito a comer? Y quiero saber más de ustedes Quiero que me cuenten sus vidas Sí, vamos Sí, está bien Gracias ¿Y desde qué tiempo Vendes las papayas aquí?